Noventa y tres punto cinco XA FM Hoy nos traes un tema bastante, vamos a decirlo como es, complicado en nuestro país Sí, es un poco complicado Y es el de cómo solicitar un aumento, pero en sentido, a ver, porque aquí seguramente todo el mundo dirá Pero pues Rox, ¿qué no se supone que nos habla de imagen? Pues me imagino que va justamente el cómo hacerlo, cómo vestirte, cómo, qué imagen proyectar y demás Exactamente, recuerda que imagen es un todo, ¿no? Exacto Incluso no solo físicamente, sino también el cómo te diriges, etcétera, etcétera Entonces, bueno, este tema, como bien lo dices, es un poquito complicado, pero necesario Sin duda Necesario, yo creo que todos alguna vez nos hemos visto ante esta situación O sea, necesito un aumento, pero no sé cómo solicitarlo, ni cuándo, ni cuestiones así, ¿no? Entonces hoy te voy a dar algunas sugerencias, pues para que lo hagas como que de la mejor manera posible Vale Entonces, mira, el primer punto, la primera sugerencia es, encuentra el momento adecuado para que lo solicites ¿Esto qué quiere decir? Si tú ves que tu jefe, por ejemplo, está ahorita con un estrés impresionante O a lo mejor está en una auditoría, lo están auditando, o trae algunas bronquillas por ahí laborales O no llegaron a las metas de ventas Exacto, ese no es el momento Ese no es Porque tienes un 80% seguro que te vas a decir que no, ¿no? Deja de 80, amigo, yo creo que hasta un 100% ¿Qué tal si eres un excelente trabajador y te lo mereces? Sí, no, claro, pero de todos modos no es el momento No fue el momento ideal Exacto, exacto ¿Cuál sería este, el momento ideal? Bueno, pues cuando tú veas que, como dicen, es que los logros se están alcanzando Que a lo mejor los superiores de tu jefe por ahí lo felicitaron O sea, cuando tú veas que las cosas van bien Las aguas están calmadas Exacto, y además, bueno, que sea en su oficina, de manera tranquila Porque tampoco es que si lo ves que lleva prisa, lo vas a alcanzar en el estacionamiento Y le vas a decir, oiga, quiero un aumento O sea, tampoco es así Oiga, espérese Exactamente, entonces que sea de la mejor manera en su oficina y con tiempo, con tranquilidad Ok Ahora, ya que encontraste el momento ideal, ¿cómo lo debes solicitar? Bueno, pues tienes que solicitarlo con hechos, o sea, con justificaciones O sea, decir, bueno, es que creo que lo merezco o solicito este aumento porque Por mi desempeño Exactamente Porque he trabajado bien Porque he alcanzado mis metas Porque he alcanzado mis metas Los objetivos He desarrollado Rox, ahí me llama la atención algo que mencionan ahorita Y es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ya tengo muchos años en la empresa Y navego con bandera de que más o menos la llevo? Ahí también se puede, o sea, es válido también en el sentido de decir Ok, pues yo creo que llevo un tiempo suficiente ¿Puede ser o no sería lo más adecuado decir por el tiempo que llevo? Ajá, fíjate que yo pensaría igual que tú Pero los expertos eso no lo justifican Ok Por ejemplo, dicen, bueno, el hecho de que tú tengas ya mucho tiempo en la empresa Y como dices tú, y te has mantenido ahí Eso no justifica al que solicites un aumento Sino que más bien es por resultados Porque inclusive, de hecho, se hace por ley, ¿no? O sea, por ley tiene que subir Debería Un tanto por la inflación, pero eso es por ley Que es una vez al año Y eso, ¿hay que solicitarlo? No, 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 lo tiene que hacer automático Eso ya es automático Carmen Carmen Entonces ya te lo tienen que hacer, ¿no? Oye, Carmen, llevo tres años, Carmen Yo no he visto aumento, Carmen Híjole, sospecho que para el próximo miércoles no estaré aquí Ok, Roy Entonces, es importante eso Porque no nada más por el hecho de que estés en la empresa Sí, no, no, solo por el tiempo O sea, más bien, no sería un excelente argumento, vaya No sería el mejor argumento Exactamente Aquí, más bien, enfócate a tus logros A cómo has contribuido con la empresa Y con tus compañeros a alcanzar esos logros Es importante que los marques también con cifras O sea, con un porcentaje O sea, por ejemplo Medibles Que digas, bueno, es que con mi participación Con mi colaboración, con mi desempeño Se aumentó un 35% las ventas Justo es lo que te iba a preguntar ¿Hay que enseñarle algún tipo de gráfica? ¿De presentación? Sí, puede, sí ¿O simplemente habla? Todo eso te va a ayudar Ok O sea, todo eso te va a ayudar Para que a tu jefe le quede muchísimo más claro Porque también hay jefes más visuales Hay jefes más, o sea, en fin Auditivos Auditivos, exactamente Y bueno, aparte es importante que le expliques el cómo O sea, cómo fue que lo lograste Ok, sí, aumentaste las ventas Pero qué hiciste, cómo lo hiciste Ah, bueno ¿Qué implementaste? Visité clientes Hice llamadas A lo mejor Hice algunas promociones Para ser más atractivo esto O sea, explica perfectamente bien todo Otro punto importante No seas tan insistente A lo mejor tu jefe te va a decir Bueno, déjame checarlo Claro Tienes que checar No te va a decir en ese momento Ah, sí Y la próxima semana te digo No comentes el error de al día siguiente Estarle marcando Ya me dio mi aumento Oiga, ¿qué pasó? ¿Ya? Porque eso pues no te va a ayudar Y al contrario te puede perjudicar Sí, crea presión Y te va a decir Sabes que ya ahora nada más porque me cayó mal Porque me estuviste dando lata Pues ahora sí va la mía Exactamente Y ya para finalizar y algo muy importante Nunca, pero nunca Uses ciertas frases como Oiga, jefe Es que necesito un aumento Porque no me alcanza Pues a nadie nos alcanza Es que no me alcanza Oiga, o es que necesito Sí, ya sé que te pago una miseria Exacto O que digas Es que pues quiero comprar un coche Entonces ocupo un aumento O mi hijo está malito, ¿no? La típica también Exacto O desde que me divorcié Con la pensión Este, pues no me alcanza O no me es suficiente Eso, por favor Nunca va a ayudar Nunca, nunca Porque tienes que recordar Tu jefe no es tu papá Sí, aparte O sea, esa es la realidad Tu sueldo va en base O con base a tus acciones Y a lo que realizas Y sobre todo Tu aceptaste ese trabajo Con ese sueldo En un principio Entonces El que No sé Te hayan robado El que tu mamá Eso no le afecta nada O sea, eso La verdad es que no es problema De tu jefe Tú tienes que responder Como dice Rox Con acciones Con hechos Y demostrarle Que tú mereces Ese aumento Exacto Y como dijiste Andrés Prepararlo bien O sea, prepara bien Todas tus justificaciones Todos tus por qué Si puedes Con algunas grafiquitas De tus resultados Como lo has aumentado Eso te va a ayudar Muchísimo Ponte Ex-FM